El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las consultas sobre la política energética de México bajo el T-MEC continúa, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno de Joe Biden ya se había desistido. Añadió que la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía no cambiará, ni va a desviar los acuerdos entre ambos gobiernos, ni detuvo los procesos que siguen en el marco del T-MEC. Dijo que van a seguir trabajando con el gobierno de México para poder avanzar los acuerdos que tenemos, y también el acuerdo fundamental que es el reconocimiento en que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza más poderosa del mundo.